No más, Trending es la medicina colombiana. Y es que son múltiples los adelantos que han nacido en Colombia y han asombrado e incluso salvado vidas alrededor del mundo. Comencemos por el método canguro desarrollado en 1979 por Edgar Rey Zanabria y Héctor Martínez Gómez, que surgió como una alternativa ante la carencia de recursos para atender a los recién nacidos y a las madres en ese momento. Los resultados fueron tan significativos que la misma Organización Mundial de la Salud la convirtió en una estrategia para aplicación global. Sigamos con la válvula de Hakim, que permite drenar el líquido cefalorraquídeo desarrollada por el médico e investigador colombiano Salomón Hakim en 1966. Y no pueden quedar por fuera de este listado las vacunas sintéticas desarrolladas en 1987 por el inmunólogo colombiano Manuel Elkin Patarroyo. Su diseño teórico fue considerado en el 2014 como uno de los aportes más significativos de la ciencia colombiana para el mundo.